Saludos, hoy comparto contigo una receta muy deliciosa y saludable, pasta de ensalada con vegetales y jamón magro. Lo primero que vamos a utilizar son las pastas. Estoy en esta ocasión utilizando las pastas de caracoles en miniatura, pero puedes también utilizar rotini, pene o cualquier pasta de tu preferencia. Lo vamos a dejar cocinar al dente según las instrucciones de la caja. Al dente significa ni muy blanda ni muy cruda, simplemente firme pero suave por fuera. Luego de cocinar la pasta, el resto de la receta todo se hace en frío, no necesita cocción en caliente. Utilizamos aceite, preferiblemente aceite de oliva. Puedes utilizar aceite light, virgen o extra virgen o el aceite que usted prefiera. Al aceite le añadimos un poco de vinagre balsámico. Vinagre balsámico es un vinagre muy aromático. Luego añadimos jugo de limón, ajo triturado, un poco de sal, pimienta, preferiblemente pimienta fresca. Mezclamos nuestra vinagreta y vertimos la pasta. Mezclamos los caracoles con nuestra vinagreta y añadimos los siguientes ingredientes. Cebolla lila, tomates maduros bien picados, pimientos de campana, pimientos de campana amarillos, pimientos de campana rojo, cebolla, celery bien picados, aceitunas cortadas a la mitad y como proteína utilizamos jamón magro. Puedes utilizar también sustituyendo el jamón, el pavo, camarones, pedacitos de pollo o cualquier proteína que tú quieras, inclusive el tofu. Mezclamos todos los ingredientes. Probamos de sal. Lico. Ajustamos un poco con sal y pimienta a gusto. Y volvemos a revolver todos los ingredientes. Decoramos con hojas de albahaca fresca. Y ya está lista nuestra ensalada de pasta con vegetales desde el Centro Culinario de Oro Design. Esta receta es para ti. Espero que la disfrutes y buen provecho.